de los venerables maestros, por ejemplo de, cómo es que se expresan esas características en su personalidad, o del divino maestro Paracelso. Maestro. Cada maestro tiene cuatro personalidades. Estudiante. Cuatro. Maestro. Claro. La física, la astral, la mental y la causal. La física, la física, pertenece al mundo de las cuarenta y ocho leyes, la astral, pertenece al mundo de las veinticuatro leyes, la mental, pertenece al mundo de las doce leyes y la causal que está gobernada seis leyes. Y esta es la manifestación causativa del hombre, es el verdadero hombre. Estudiante. Venerable maestro, usted nos comentaba del centro intelectual y de los pensamientos, y de la no identificación con esos pensamientos. Es posible llegar a un estado en el que uno piense cuando quiera pensar y deje de pensar cuando no quiera pensar. Maestro. Pues, si uno no ha logrado, y es víctima de su propia mente, está fracasado. Con justa razón, dice la maestra Elena Petronila Blavatsky en La Voz del Silencio, la mente que es esclava de los sentidos, hace al alma tan inválida como el bote que viento extravía sobre las olas. Si uno no es capaz de, sus propios. Incuestionablemente, todavía, va muy mal, es decir. ¿Hay alguna otra pregunta? Estudiante. Maestro, una pregunta que me inquieta, o sea, un estudiante ve a un tipo que de repente su personalidad se derrumba, no sé si será justo nombrar nombres, no, en Venezuela, cuando yo empecé en primera cámara, había un joven bastante avanzado en estudios, un ejemplo para los que empezábamos, mucho más joven, más joven que yo, ¿no? Creo que estuvo aquí en México un tiempo, pero después, este muchacho, dejó esos conocimientos que admirábamos, y lo llamamos lo que es más simple para el mundo exterior, lo llamamos loco, se volvió loco, vamos a decirlo, ¿por qué no? E. M. Lo digo porque me impresionó tanto, me dolió tanto el perderse ese muchacho, que fue un ejemplo, pues, de estudio, de estudio esotérico, y de repente, toda esa personalidad de buen estudiante, de buena persona, se perdió, se derrumbó, no sé, en una forma que hasta ahora ha sido un misterio, cada quien ha dicho su opinión, ¿no? Que se quemó, que se volvió loco. Pero a mí ninguna de las respuestas me ha dejado satisfecho, que ese muchacho, así, de repente, su personalidad se disolviese, como volverlo arena, pues, quedar en polvo. Maestro. Ese es un caso de desquiciamiento intelectual. Estudiante. ¿Cómo? Maestro. Ese es un caso de desquiciamiento del centro intelectual, del centro del intelecto, eso es todo. En realidad de verdad, ¿qué? Estudiante. ¿Lo que dicen vulgarmente, se volvió loco? Maestro. Este es un caso vivo de desquiciamiento intelectual, es un caso. Pero pensemos nosotros en lo que es la falsa personalidad, si nosotros conseguimos liberarnos de esa personalidad falsa, nos establecemos, de hecho, en el tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo, del propio ser. Ahora bien, todos tenemos derecho, por nacimiento, al tercer estado de conciencia. Observen ustedes a los niños recién nacidos, viven en el tercer estado de conciencia, el de la recordación de sí mismos, del propio ser. Desgraciadamente, todos nosotros, debido a la falsa educación recibida, a los malos ejemplos de nuestros familiares, caemos del tercer estado de conciencia al segundo estado, que es como caer del cielo al infierno. Nacemos en el tercer estado de conciencia y pronto caemos en el segundo, en el mal llamado estado de vigilia, que equivale ello, como caer, repito, del cielo al infierno. Es en este infierno del segundo estado de conciencia, donde los yous nacen, donde los agregados psíquicos se manifiestan, donde todos los elementos inhumanos, perversos, que nosotros tenemos en nuestro interior, se robustecen. El segundo estado de conciencia es, ciertamente, un verdadero infierno. Estudiante. Venerable Maestro, en su disertación hablaba que debemos aprender a sacrificar ciertos aspectos, ¿no? Queríamos preguntar, enfáticamente, qué es lo primero e impostergable por donde debemos empezar. Maestro. Pues, hemos de empezar a sacrificar el engreimiento. Empezar por saber, hacernos conscientes de que nosotros no somos sino míseros gusanos del lodo de la tierra. Sacrificaremos también la vanidad, porque realmente, no hay nada de que envanecerse. Sacrificar las preocupaciones cerebrales, volverlas polvo, sacrificar. Los celos que nos producen dolor. Estudiante. ¿Hay algún autores que hablan de sacrificar el sufrimiento? ¿Tiene algo que ver el sufrimiento con la falsa personalidad? Maestro. Pues, la gente sacrificaría todo, menos el sufrimiento. La gente es capaz de sacrificar sus vicios, sus pasiones, su vida misma, menos su dolor. A sus sufrimientos los quieren demasiado, no los sacrifican por nada, y hay que sacrificarlos también. Y hay que sacrificar la falsa personalidad, la identidad que tenemos, lo que aparentemente somos. Nuestra personalidad debe perderse para nosotros mismos. Estudiante. ¿Qué consejo nos daría, el venerable maestro, de cómo sacrificar el sufrimiento? Maestro. Pues, hombre, aprender a sacar del dolor lo mejor, aprender a sacar, dijéramos, del sufrimiento lo más útil, aprovechar, dijéramos, las adversidades, porque las adversidades nos brindan siempre las mejores oportunidades para la autorrealización. Así entiendo yo el sacrificio de los sufrimientos. Hay dolores terribles, hondos, que penetran en la conciencia, y si sabemos sacar partido de ellos, si sabemos aprovechar la lección que nos dan, entonces sacrificamos el sufrimiento. Hay que saber sacar de ellos el provecho, hay que sacar las lecciones que nos dan, saberlas extraer, son. Verdades terribles estas que les estoy diciendo, se necesita pasar por la aniquilación de la mente, del sufrimiento, de la personalidad, del yo. Como resultado de tantas transmutaciones, como resultado de tantos trabajos, surge al fin una criatura diferente, terriblemente divina, en el fondo de cada uno de nosotros. Por eso se ha dicho que mediante la muerte se inicia la transformación, y es mediante la transformación como podemos llegar nosotros al nacimiento segundo, convertidos en seres terriblemente divinos, más allá del bien y del mal. A ver. Estudiante. Por lo común, venerable maestro, cuando muere un ser querido, el común de las gentes, pues, piensa y si ve que aquel no llora o lo siente, piensa que no sabía querer, ¿no? ¿Esto hace parte de la falsa personalidad o del sufrimiento? Maestro. Pues, del dolor que produce la muerte de un ser querido, obviamente, que si uno sabe extraer de él, y queda el dolor sacrificado en aras de la transformación, así es como debemos actuar, dime, hermano. Estudiante. Venerable maestro, ¿el engreimiento se origina con la personalidad? Maestro. ¿Qué dices? Estudiante. El engreimiento, o sea, el que acompaña a la personalidad en sus manifestaciones del ego, a través de los cinco cilindros. Maestro. Estudiante. La personalidad, siempre me he imaginado que dirige y coordina los cinco centros. Maestro. Claro. Estudiante. Entonces mi pregunta es, no sé si ésta es producto del engreimiento o de la falsa personalidad. Maestro. Te refieres al engreimiento. El engreimiento es uno de los elementos inhumanos de la falsa personalidad, sentirse uno más grande que los demás, cuando en realidad de verdad, no es más que un gusano del lodo de la tierra. Eso corresponde a la falsa personalidad. ¿Qué me decías? Estudiante. Venerable maestro, ¿hemos oído hablar que existe un yo metálico? ¿Nos podría explicar acerca de lo que es? Maestro. ¿Metálico? Estudiante. Sí. Maestro. Yo nunca he hablado de yohús metálicos, me he referido siempre a los yohús mecánicos. Estudiante. No específicamente usted ha hablado, sí que hemos oído hablar que existe un yo metálico. Maestro. Pues, a no ser que queramos llevar esto a la alquimia. En alquimia se entiende por, transmutar los metales viles, la transmutación metálica, entonces ya es diferente, pues, entraríamos en el terreno de alquimia. A ver, ¿qué otra pregunta? Estudiante. Maestro. Pues, claro, porque los maestros tienen su cuerpo físico, astral, mental y causal, en cambio los neófitos todavía no poseen tales cuerpos, sino que únicamente tienen el cuerpo planetario, el cuerpo físico, con su correspondiente asiento vital. Más allá, lo único que poseen es el ego. Así pues, no tienen los pobres profanos más que la personalidad, la personalidad física. La personalidad nace en su tiempo, muere en su tiempo, no hay un mañana para la personalidad del muerto. Después de la muerte lo único que continúa, es un montón de diablos, no tienen un orden, no lo hay. Pero otra cosa es un verdadero iniciado. Si un hombre se fabrica, por ejemplo, un cuerpo astral, si se da el lujo de crearlo, incuestionablemente crea también una personalidad, y después de la muerte se encuentra con su personalidad inmortal en el mundo astral. Si un hombre se fabrica un cuerpo mental, después de la muerte, se encuentra el mundo de la mente perfectamente vivo, es un hombre inmortal en el mundo de la mente. Y si un hombre se fabrica un cuerpo causal, después de la muerte, se encuentra en el mundo causal convertido en hombre, con una personalidad causal, es un hombre inmortal en el mundo de las causas naturales. Así pues, un hombre auténtico, o sea un maestro, tiene cuatro personalidades, la física, la astral, la mental y la causal. A ver, hermano. Estudiante. Venerable maestro, ¿cómo podríamos desarrollar nosotros la comprensión? Maestro. La comprensión creadora se va desarrollando a base de puro discernimiento, no puede haber comprensión si no se establece un perfecto equilibrio entre el ser y el saber. Cuando el ser es más grande que el saber, de allí deviene, como decía Gurdjieff, un santo estúpido, cuando el saber es más grande que el ser, de allí deviene, digo yo, un bribón del intelecto. El mundo está gobernado actualmente por bribones, de allí el estado caótico en que se encuentra la humanidad. Establecer el equilibrio entre el ser y el saber es indispensable. Uno establece ese equilibrio entre el ser y el saber a base de meditación. Si estudiamos, por ejemplo, un versículo bíblico y lo grabamos únicamente aquí, no utilizamos para el estudio más que el centro formativo, el centro que registra, el intelecto, pues, obviamente vamos mal, estamos destrozando ese centro. Pero si estudiamos el versículo bíblico y luego nos absorbemos en profunda meditación, con el propósito de hacernos consciente por iluminación, del hondo significado de aquel versículo, entonces se forma, dijéramos, un intercambio entre el ser y el saber. El saber se funde en el ser y el ser se funde en el saber, y de esa fusión integral resulta la llamarada viviente de la comprensión. A ver, hermano. Estudiante. Venerable maestro, y en el caso de un anasmusiano, ¿corre el peligro de formar una falsa personalidad en el cuerpo astral? Maestro. ¿Te refieres al cuarto caso, o cuál de ellos te refieres? Estudiante. Bueno, a alguien que haya formado su cuerpo solar astral y no haya muerto en el ego. Maestro. Pues hay cuatro clases de anasmusen. El primero lo tenemos en el hombre meramente físico, en el hombre que no tiene sino el cuerpo planetario y nada más, aunque sea, hay en él un elemento, un algo fatal, obviamente, si no desintegra lo que tiene de anasmusen. Pero al fin y al cabo ese, después de la muerte segunda. Hay una segunda clase de anasmusen. Aquellos que se crean el cuerpo astral, o sea el cuerpo quetzjano, incuestionablemente, si no disuelven el ego, a la larga, se convierten en anasmusen, entonces para ellos no hay sino un camino, reincorporación incesante en organismo animales. Dejar cuerpos humanos y seguirse reincorporando en organismos animales, así, poco a poco, van eliminado lo que tengan de anasmusen. Hay una tercera clase de anasmusen. Los que fabricaron los cuerpos existenciales superiores del ser, es decir, los hombres verdaderos que no disolvieron el ego, que crearon los cuerpos existenciales superiores del ser, pero que no desintegraron el yo, se convierten en anasmusen. Estos tienen que desintegrar el yo, o involucionar entre las entrañas del reino mineral sumergido, hasta la muerte segunda. Y por último, hay una cuarta clase de anasmusen, la de los yan y bodhisattvas caídos, que resucitaron el ego dentro de sí mismos. Obviamente, tienen ellos que desintegrar el ego, o involucionar entre las entrañas de la tierra, son cuatro clases de anasmusen. Estudiante. Y en el caso de la personalidad de ellos, ¿cómo queda, venerable maestro? Maestro. Si no eliminan lo que tengan de anasmusen, tales personalidades, además, tendrán que desintegrarse en la muerte segunda, dentro del reino mineral sumergido. A ver. Estudiante. Venerable maestro, hablando de la charla mecánica, no ha tocado dos aspectos que quisiera nos diera una ilustración perfecta. Una de ellas es el recuerdo. ¿Qué podría ilustrarnos con relación al recuerdo?